El siguiente, las mujeres de 60 a 64 años de edad han dedicado su vida al cuidado de sus familias y es hora de retribuirlas y por eso van a tener todas las mujeres de 60 a 64 años un apoyo mensual equivalente por lo menos a la mitad de lo que se recibe por la pensión universal de 65 y más. Es a las mujeres porque las mujeres nos hemos dedicado durante años al cuidado de nuestras familias, el cuidado de los hijos, de las hijas, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los nietos, el cuidado de personas con discapacidad y por eso esto es parte del Sistema Nacional de Cuidados, ayudar, apoyar a las mujeres que hoy han sido liberadas de alguna manera de esa carga de los cuidados porque ya tienen 60 años y los hijos ya están mayores y por eso es una manera de retribuir a ese ejercicio de cuidados que han hecho las mujeres, por eso se va a apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. Adelante. El programa de, ahí está mal, de 40 semanas más mil días, no son 50 semanas, son 40 semanas más mil días, son las 40 semanas de gestación, es decir, a las mujeres embarazadas y a los primeros...